bueno bueno mi gente cómo están espero se encuentren bien aquí vamos a comenzar una aventura más vamos a hacer un poco de senderismo a ver qué podemos encontrar el día está muy bonito se presta para que hagamos muchas actividades pero con esto vamos a hacer senderismo vamos a ver qué encontramos por ahí estamos muy bonito muy bonito así que vamos a darle vuelta a la cámara y a ver qué encontramos bienvenidos y comenzamos que meta florecita bonita es el único el único arborito palito que tiene flor ya todos ya florearon ya los árboles grandes ya están ya están botando la bellota además queda este con flor pero más que chulada muy bonito así que vamos a comenzar aquí miren esta pluma ve un pajarito está muy bonita miren qué chulada colores muy llamativos muy bonitos así que continuamos aquí vamos a empezar a bajar a bajar en una barranca a ver qué que podemos encontrar por allá se ve miren pero vamos a ver si qué animalitos podemos encontrar por aquí no sé qué 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 animales puede haber no se ve huella de nada pero miren aquí no se puede pasar pero miren aquí no se puede pasar hubiera un medio caminito donde lo tenemos pero no hay nada no se puede miren cómo se mira ahí la cámara ¿viste? no se puede pasar si es que nadie está qué es creyente la cámara no se puede pasar pero así es nuestro aquí es el el lo no se puede pasar todo pero que miren aquí no se ve nada hasta aquí es el paso y ni como nos pasemos por ahí miren como está ahí no hay forma de pasar para el otro lado y así como está cerrado me imagino que ya estará a de ver algo interesante ahí porque aquí hasta aquí da el paso miren ahí pues no, no se ve nada todo está cerrado y no se puede pasar así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos una media veredita y nos metemos a ver que que encontramos por allá así que continuamos ahorita vamos a subir ahí por lo menos a ver que se mira desde el otro lado está muy empinado aquí pero subimos subimos porque subimos a ver que se mira de allá desde la punta ahí vamos vamos a ver vamos a ver a ver ahí está una piedra partida miren como se ve una chulada una chulada que si está bueno miren todo se va a falta a ver deja tu comentario qué te parece aquí aquí ya se empieza a escuchar mucho pájaro variedad de pájaros que se que se escuchan por aquí está chulada señorita silvestre y sigue allá aquí miren por fin encontramos pasada para ir al otro lado pero resulta que es propiedad privada y no podemos pasar miren y aquí y aquí se puede pasar hasta el otro lado hay candado pero es propiedad privada así que pues nos vamos a mantener fuera para no tener problemas vamos a ver a ver que esa frutita aquí estos palitos están cargados de de esa frutita bonita así que pues aquí hasta aquí llegamos vamos a buscar otro lado hasta aquí no podemos pasar vamos a ver más arriba a ver que hay vamos a ir subiendo así que continuamos aquí continuamos subiendo toda una joyita más mucho tecorral pero está padre aquí miren muy bonito huella de venado aquí hay huella de venado qué más podremos huella huella Así que vamos a continuar. Nos vamos a despedir de este video. Miren nada más. Nos despedimos. Bendiciones para todos. Te invito a que te suscribas. Y seas parte de estas aventuras. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.